Entre juegos, risas, diversión y aprendizaje, cientos de pequeños disfrutaron el último día de Vive el Verano Kultur en las instalaciones del Centro de Convenciones siglo XXI. Pequeños, en compañía de sus familiares, se tomaban fotos, pintaban, jugaban y aprendían en los diversos stands del lugar. Durante el último día, pudo disfrutarse de la presencia de botargas de la película del momento El Rey León, así como diversas actividades de ciencia, arqueología, seguridad vial, cuidado del medio ambiente y una feria de números, entre otros. Me he divertido mucho, acá puedo estar creando lo que quiero porque hay manualidades, hay todo para niños y es muy divertido. He hecho pulseras, en las manualidades hice un forky, ahorita acabo de dibujar esta tortuga y pues me he divertido mucho. Los pequeños platicaron de sus actividades en el último día de Vive el Verano. El show de Morita y botargas de películas infantiles cerraron esta edición para chicos y grandes, que ya esperan el siguiente verano para regresar. Cabe mencionar, se contó con el apoyo de la agrupación JUNAP, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y otras empresas privadas. Con imágenes de Francisco Baeza, Luis Guzmán, Notivision.